En 1991, Hasson Miller se propuso averiguar si realmente existía la vida después de la muerte. Para ello, él y su equipo reclutaron a 10 hombres y 10 mujeres de entre 21 y 30 años como voluntarios para el experimento. Motivado por una gran suma de dinero. El objetivo era inducir artificialmente la muerte de los participantes, para resucitarlos tras un periodo de tiempo determinado. La primera fase consistió en sumergirlos en la muerte artificial durante 30 segundos antes de devolverlos a la vida. De los 20 pacientes, 12 tuvieron una experiencia cercana a la muerte. Algunos dijeron haber visto sus vidas pasar ante sus ojos como una película. Una de las pacientes dijo, estaba delante de una pantalla gigante en la que acababa de morir mi marido. Y vimos su vida desarrollarse ante nuestros ojos. Otros decían que la habitación a su alrededor se distorsionaba. Algunos evocaban una inmersión en una luz mística, una fuente de pureza. Sin embargo, Miller decidió llevar el experimento más allá. Intentando mantener a los participantes en este estado durante un minuto.